Una obra muy importante que le trae tranquilidad a muchos vecinos, a más de 75.000 vecinos de Vicente López, aumenta la capacidad de oferta de energía en un 30% para el municipio. Nos pusimos a trabajar en esta apuesta, a tener una subestación de última generación, y la verdad que nos fue muy bien con Edenor, y hoy inauguramos este camino de varios años de trabajo en conjunto. Creo que va a ayudar a todo Vicente López, porque cuando hay más energía, hay más trabajo, hay más desarrollo, hay más cosas que se construyen, hay más comercio que se instala. Así que yo creo que es buena noticia para todos. Los clientes son la esencia de tener otro trabajo. Emitimos menos, contaminamos menos y gastamos menos. Este nuevo sistema de iluminación LED nos permite ahorrar más de 50 millones de pesos al año, y esta inversión en iluminación LED también la hicimos en conjunto con el Gobierno Nacional. Está bueno trabajar en conjunto para brindarle mejores servicios al vecino.